Y después el peruano cantó un bolero y Elga, la alemana, se fue al balcón a llorar. Me fui al balcón y traté de colsonarla, le dije perdónanos, pero es que somos iberoamericanos. Y Elga me dijo, no lloro por lo que me han hecho porque no me han hecho nada, lloro por mí. ¿Cómo es posible que habiendo 20 horas en jet de Tijuana, México a Comodoro, Rivadavia en Argentina, ustedes allá abajo todavía se ríen del mismo chiste y canten como propia cada canción ajena? Yo conduzco mi carro desde Stuttgart dos horas en cualquier dirección cardinal y ya no me dan razón cuando pregunto por la dirección de una iglesia. ¿Se han dado ustedes cuenta, me dijo, del potencial que alberga ese continente?